Y también así, muy mimoso, qué sé yo, y después me termino chapando a mis amigos. Ah, termino. Pará, pero escucha. Hashtag necesitado. Claro, pero pará. ¿Está mal? No, no está mal, pero yo quería entrar en esa, tipo, vos... Ah, quería que me chape, no. Quería saber... ¡Quiero ser tu amigo! ¿Sos de chaparte porque fluyó mucho cariño y de repente te llevó o porque se desconocen? No, no, o sea, ay, ¿cómo le explico? No sé, salimos, no sé, en una joda, qué sé yo, de repente con mis mejores amigos hacemos pico triple de repente, no sé, como así jodiendo. Ok. Y así con todos mis amigos. Amigo es amigo, amiga, cualquiera. Amigo, amigo, lo que diga. Melanesa de soja, todo. Claro, todo. Ok. Yo no tengo ningún problema. No sirve. No le digas con nada. Acá está dando señales de vida a Sherry, le mandamos un saludo a Sherry. Sherry, después decinos qué tipo de amiga sos vos. Acá me responden, sacame la propaganda, me tiran, la propaganda. Soy la borracha y la que no te habla nunca por WhatsApp. Yo tengo una amiga que es la amiga Google Maps. Esa es buena. Mi mamá es la amiga todóloga también. Creo que el grupo de amigas le dicen Gaby Todóloga. Porque sabe muchas cosas, sabe mucho de cómo curar. A tu mamá le encanta hablar. Bueno, pero porque tiene experiencia, ¿sabes? Pero más que todo, Gabypedia es mejor. Gabypedia. Ah, tu mamá es amiga de mi mamá. Sí. Mira. Sí, 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 se conocen. La plata, un pañal. ¿En qué contexto? Creo que cursaron juntas. Sí, hicieron un curso de constelación, ¿puede ser? Sí. Sí, entonces de ahí. Sí, un curso de constelación, biocodificación, etc. ¿Ustedes creen en ese tipo de cosas? Sí. Ok. Yo creo, nunca participé de nada de ese estilo, pero recreo en esas cosas. Es verdad lo que dice Sherry. Para que no puedo leer y conducir al mismo tiempo. Sherry nos dice, soy la que te dice que sí a todo. Cualquier plan falopa, yo estoy. Bueno o malo. Me mata. Es que nosotras somos re así. Ok. El no veo porque no. Claro, no veo porque no. Sí. Pará, entrando en esa de las constelaciones, ¿hay algo también? Por ejemplo, ¿creen? Justo Sherry sé que va a decir que sí. ¿Creen en los signos? No. Re. Sí. Re. Sí, sí, sí. Laura, no. ¿Vos qué signos sos, Fran? De Scorpio. De Scorpio. Gachi. Sí, sí, sí. Deligro. Vos, negro, ya sabemos que sos de Tauro. Yo soy de Tauro. Creo, pero no tengo mucha info. Entonces, como que prefiero no hablar del tema. O sea, como que prefiero no... ¿Pero no sabes de tu signo, por lo menos? Sé muy poquito. ¿Cómo que no sabes poco de tu signo? No, pasa que no retengo. Entonces, me explican y después como que me olvido. Bueno, supuestamente los de Tauro, yo te digo, supuestamente los de Tauro son recontra fieles. Sí. O sea, fieles en todo sentido, ¿no? Sí, sí, sí. No fieles llevados a la amistad. Es como súper amiguero, súper familiero. Claramente tienen una cosa con la comida. O sea, les gusta la comida. Re. Tipo, les gusta la comida como hobby y como forma de conquistar. Claro, dormir. Pero dicen que tienen una personalidad fuerte. Sí, dicen las malas lenguas que somos tercos. Pero no sé. No. Yo confirmo que son tercos. No, no, no creo. ¿Vos cómo dirías que es Scorpio, Fran? Un signo muy pasional en todo sentido. O sea... Con cosas buenas y cosas malas. Sí. Más que nada. O sea, también dice que son muy vengativos. Yo para nada no soy para nada vengativo, pero sí soy muy rencoroso. O sea, yo me acuerdo lo que me hiciste el año pasado o en 1986. Sos como Mirta Legrán. Sí, olvídate. Sos memoriosa. Muy memorioso. Ok. Yo me acuerdo todo. Hasta lo que tenías puesto, más o menos. Ok. Bueno, me sirve. Vamos a meternos en el tema Got Talent, que necesito ahí. Curioso, curioso. Quiero que me tiré fechas. Onda, ¿cuándo fue esta audición que nos decías? ¿Cuándo fue la audición? No la del programa, sino la que te vieron por primera vez. La primera. Sí. La primera audición fue en enero. No me acuerdo de ninguna fecha. Ok, más o menos. Pero más o menos un estimativo fue en enero. ¿En enero? Sí, esto fue en enero. Y cuando te dieron el ok para ir al estudio, ¿esto cuándo fue? Y creo que la primera semana de marzo. O sea, pasaron casi dos meses. Sí, pasó un montón de tiempo. Y ahora recién se da al aire en septiembre. Sí, y lo grabamos en marzo. ¡Fa! Una banda. ¿Cómo? Sí. Seis meses. Seis meses de marzo a septiembre, sí. Sí. No, menos mal. Pará. ¿Y vos sabías que ayer te iban a pasar? No, para nada. No me lo esperaba. Nosotros esperábamos que no. Pero porque estábamos moviendo mucho a la cola, qué sé yo. Ah, ¿pensaste que no te iban a pasar directamente? Ambos pensamos que no nos iban a pasar por nuestro vestuario, por cómo bailamos. ¿Pero eso te pueden hacer como cortar por más de que vos hayas...? Ay, no sé. Por ahí sí. Yo calculo que sí. Hay mucha representación de todo tipo este año. Se ve que están queriendo hacer como algo más inclusivo en la tele. Telefe es un canal recontra consumido para la gente que todavía ve televisión. He visto que han ido drag queens. Sí, sí. He visto que han ido incluso los maricos, que me encantó, que bailaban bachata. Bachata sí. Bachata entre chicos, que es algo disruptivo entre la comunidad de la bachata, que siempre es chico chica. Ustedes moviendo el ojete, que me parece fabuloso también, que son chicos como les marcó... Machos, hombres. Sí, creo que no sé quién les marcó, si Floro o Emir. Alguno de los dos les dijo que en general se suele ver... Ya no tanto igual. Antes se veía más en chicas, ahora se veía un poco más en chicos. Pero me parece re piola que le estén dando esos lugares a otro tipo de contenido, vamos a decirle. Me gustó que Emir dijo que en La Plata hay bastante talento, ¿viste? La vara muy alta, pero yo sé. La vara muy alta. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Y eso también iba a decir. Creo que es porque hay mucho competidor, concursante de La Plata en el certamen. Hay muchísimo. Mucha gente que está yendo y que en general les va bien. ¿Esto ustedes cuando lo filmaron, lo filmaron el mismo día todos? No. No, no, no. Fueron todos días distintos. Ah, ¿y el jurado estaba vestido igual todos los días? Sí, te das cuenta por las uñas. Yo me daba cuenta por las uñas porque tenía... ¿Por qué? Perdón, por el pelo de la Joaquí. Sí, una vez tiene rojo y otra vez medio fucsia. Ah, se le va como lavando. Yo me di cuenta por las uñas. Ah, mirá. Mirá vos, qué loco. Pero la gente que también está ahí de... Sí, boludo, no podés filmar todo en un día. Pero para, ¿las uñas de quién? De Flor Peña. De Flor Peña, claro. Está bien. Claro, ¿y ustedes cuando fueron, llevaron gente? Creo que la vía de Dani Pérez. ¿La vía de Dani Pérez? Sí, estaba Dani, estaba Lula, una amiga de ella. Estaba la sobrina de Dani. Bueno, y la familia de Valen. Creo que estaba el papá, la abuela. No, no me acuerdo quién más. Ok. Creo que nadie más. Ahora, ¿te puedo preguntar si me lo podés decir así sin... Sin spoilear demasiado? ¿Ustedes pasaron ahora? Sí, pasamos. ¿Ya grabaron claramente la siguiente etapa? No, todavía no. ¿Todavía no? No. Ok. Bueno, no... Arre. No, claro. No me voy a meter entonces más en eso. Ahora quiero salir un poco de Got Talent, porque me parece que Got Talent es una plataforma para hablar de... Ok. En este caso creo que está bueno hablar de, vos creo que lo mencionabas y Valen también, de la visibilidad del twerk. Quiero que nos cuentes a todes qué es el twerk y vamos a apuntar contra eso. Uf, bueno... Contra eso de una forma de decir, ¿no? El twerk es una danza afrodescendiente, o sea, tiene un montón de cultura, tiene un montón de flujo cultural, o sea, nació también en base a la Mapouka, el Domboló, que son danzas referentes de África, de algunos países africanos. Así que, nada, con Estados Unidos también, que con el auge del hip hop, medio una combinación cultural, nació la cultura bounce, y en base a eso, que eran todos movimientos en base pélvicos, de la cola, de glúteos, nació todo lo que es el twerk. Y dentro del twerk, o sea, nació también en base a la comunidad LGBT y QMAS, que eso es muy importante. Entonces tiene como cierta también conexión con el vogue, con el wacking, en el sentido de... Es un movimiento cultural. Exacto. Como una forma de expresión para decir tal cosa que por ahí no se decía con palabras. Tal cual. Así que mediante la danza empezaron como a expresar todos sus sentimientos, cómo se sentían, y bueno, nada. Moverme la cola. Ok. Y hablando de mover la cola, la cola que es, todavía sigue siendo algo muy sexualizado. Re. Y que, bueno, nada, creo que yo un poco fui a... Cuando vi la perfo de ustedes, que la vi en el programa, después la vi, digamos, lo que sería el fragmento en YouTube, fui a los comentarios. Oh. Por favor, chicos, ¿cuánto dinosaurio en los comentarios? Un montón de hate. La cantidad de hate, ¿a vos te llegó hate a tus redes sociales? Me llegó hate en todos lados. Es indignante, es indignante lo que pasa. Es terrible, me llegó hate. Es como... No te puedo creer. Pero, a ver, la cola es como el brazo, como la cabeza, como cualquier otra parte del cuerpo. Sí, el problema es la gente que lo sexualiza. Nosotros no lo sexualizamos, pero porque no... Es una danza que es una danza como todas, como, no sé, como un baile clásico, como jazz, como con tempo. Sí, que lleva también una técnica y una disciplina, como todo. Totalmente, sí, sí. Y me llevan de todo, comentarios de todo tipo. Es más, estuvimos en la televisión, de nuevo, en Bendita TV, y en el Canal 9. No, 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 no. O sea, las cosas que dijeron, terribles. ¿Las cosas que dijeron en Bendita? En Bendita, sí, al aire. ¿El programa Bendita? El programa Bendita, sí. ¿Los que te entrevistaban o no? No, no me entrevistaron ellos, sino que lo que hicieron fue como subir el programa de Dota. Un recorte. Exacto. Ah, ok. Todo ese resumen. El título decía que vuelva a la colimba militar. ¿Qué? No, chicos. No, bueno. Un montón. Igual Beto Cacela también, digo, un señor grande. Señor, y el otro, Horacio. Dios mío. Horacio, ¿quién? Horacio, no me acuerdo el apellido. Bueno, otro panelista. Ok. Eran ellos dos. Después el resto era como, bueno. Horacio, ¿quién? Ese. Pagani Pagani. Ah, sí, ese Pagani es re. Oh. Dios mío. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, tal cual. ¿Quiénes son? ¿Qué decía Santi? Estoy flasheando. Tal cual. Estoy flasheando, le dije, ¿ok? Bueno, yo te quería hacer una pregunta porque yo también tengo que hacer un mea culpa, obviamente, porque uno también lo ve y a veces te generan cosas. ¿Es necesario cuando haces twerk llevar ropa corta, por ejemplo? No, no es necesario. Yo, es más, cuando empecé twerk, empecé con un, no sé si se acuerdan los palantolones de elefante. Sí. Bueno, yo empecé con eso porque no sabía qué ponerme. Después empecé a usar como bermudas de algodón, qué sé yo, como ropa más holgada. O sea, normalmente cuando usamos una calza, lo que pasa es que sujeta mucho todo lo que es esa zona, o sea, sujeta mucho la cola, las piernas, todo. O sea, le quita libertad de movimiento, por eso ustedes usan, ok. Y no podés observar bien qué es lo que estás haciendo. Entonces, con las ropas más cortitas, no sé, en mi caso, no sé, tanga, suspensor, colales, lo que sea, puedo ver bien qué es lo que estoy haciendo con el culo. Me parece barro. Es lo mismo como con el clásico. Las mallitas y todo eso para saber si estás tirando la punta, si estás tirando la rodilla. A ver las líneas. Ok, porque eso también es importante porque también, si bien está mal sexualizar, la gente lo primero que dice es, ¿por qué se pone eso si no quiere que sexualice el culo, ¿no? Vos sabés que el otro día me pasó una anécdota. Fui a buscar el pasaporte, que lo había renovado, y la señora me dice, ¿por qué esa chica tiene la pollera tan corta? No. ¿Por qué quiere? Y era una chica que iba a la escuela, entonces, era la pollerita de escuela. Y decía, ¿pero por qué? Mi hija llega. Y yo le dije, pero señora, el problema es que usted se está preguntando por qué lleva la pollera corta. No que ella tenga una pollera corta. Tal cual. Y ahí te das cuenta, ¿viste? A veces uno se mete como en un mundo, no sé, ustedes son mis amigos, entonces, como piensa que no, pensamos que no hay gente así y está lleno. Está lleno, sí. Lo que pasa es que cada vez nos rodeamos de gente que nos hace sentir más cómodos. Sí, no vas a... De repente armamos un mundo, ¿viste?, como de fantasías y cuando salís a la realidad es que ahí el choque, como decís, che, ¿realmente? Y sí, todavía existe. Sí, todavía piensas como... Durante la filmación del GOT, ¿vos cómo te sentiste con la producción? ¿Cómo te sentiste con toda la gente que estaba involucrada? Bárbaro. O sea, nos sentimos súper cuidados. Firmamos, por supuesto, algunos contratos. Nada, re bien en general. O sea, nos dieron de comer, todo. O sea, Catherine, bárbaro. O sea, estuvieron bien cuidados, que es importante también. Sí, 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 nos estuvimos bien cuidados. Todo el tiempo nos preguntaban, qué sé yo, no sé, si necesitábamos algo o si teníamos alguna pregunta. Nos acercábamos, preguntábamos, nos daban respuesta y pudimos hacer prueba de escenario, prueba de sonido. O sea, la verdad que impecable. Había maquilladora también, así que sí, sí, creo que un par. También había una chica que estaba peinando, si mal no recuerdo. Pero sí, bárbaro. Impecable. Y ahora te voy a tirar esta y vamos a una pausita cortita. Te voy a tirar una que, mira, yo me pregunto, pero vos seguramente también te lo preguntás y tal vez vos también te lo preguntás, Laura. Ah, Laura. Laura, la puta madre. Una boludez es lo que te voy a preguntar, pero para mí... Es importante. Sí. Digamos, para mover el culo, ¿hace falta tener culo? Ay, todo el mundo me lo pregunta. Me encanta. No, realmente no. Pero no, pero escúchame, yo conozco mi culo y digo, sé hasta dónde puedo moverlo. Hay zonas que, amiga, no se mueven. Para mí tenés que tener la técnica, Aileen. Claro, sí, no, la técnica, pero a ver, yo estoy seguro que si seguramente yo con mi culito haciendo lo que hace Fran se va a mover de una forma, pero una culona se le va a mover de otra forma. Y, bueno, de punto de vista técnico, qué difícil. Ah, es Moria Casante. Sí, sí, sí. Bienvenidos a la pista. ¿Quién eres zombie, amor adorado? ¡Ah, Moria! Hola, Moria, ¿cómo estás? No contaste eso tuyo. Bueno, yo tengo otro talento más, imito a Moria, el imito muy bien. Muy... En el siguiente episodio capaz que la tenemos a Moria, la podríamos tener. Bueno. Bueno, veamos, veamos. La Moria platense, la Orinita platense. Eran todos truchos al final. La Moria del conurbano, ¿eh? Del conurbano. Bueno, de punto de vista técnico, o sea, hay como cosas que con un culo grande re podés hacer, qué sé yo, las vibraciones se notan un poco más. Ajá. Los bloqueos, que son los golpes más sequitos, no se van a lucir tanto. En cambio, con un culo chiquito, yo tengo culo chiquito, no tengo una cola enorme. Ojalá yo tenga una gana de tener un culo como el de Nicki Minaj, pero no, no sucede. Uy, pero eso es un culo grosero. Hay que saber controlar ese culo. Es el tremendo culo. Claro, el tema es ese que sigue rebotándose, hay mucha cara. Claro, bueno, te terminaba la que hace, pará, loca, pará. ¿Querés hacer un golpe seco? Calmate. Es difícil. Imaginate que vas en el bondi y te rebota la cola. Sí, 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 tal cual. Es como Homero, que le sigue diciendo. Claro, sí. Es eso, sí. Así que, nada, yo que tengo un culo pequeño, un culo musculoso, me encanta. Y, nada, se mueve bien. Ok, bueno, se puede mover el culo, pero como vos decís también, tener su tamaño tiene su precio contra. Exacto. Ok, y vos, por ejemplo, ¿podrías decir con veracidad que hacer twerk te favorece a la cola? Sí, re. Mirá vos. Sí, 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 confirmo. Ah, o sea, por experiencia propia. Por experiencia propia, sí, sí, re. Las piernas también, claramente. Las piernas, sí, todos los músculos, como se llaman, los isquiotibiales, los glúteos, como se llaman, los cuádriceps, los gemelos, todo. Ok, todo el tren inferior, digamos. Exacto. Me sirve. Bueno, después vamos a seguir anotando. Vos tenés preguntas para hacerle a Fran. Voy a avanzarlo para el próximo bloque, pero negro se nos va al programa, ¿eh? Bueno, bueno, pará, pará, pará. Pará, pará, Luca, pará. Bueno, vamos a una pequeña, pequeña pausita, cortita, cortita, y después volvemos con